de leasing en América Latina. Parte del trabajo que nos dedicamos a hacer, ya llevamos en el quinto año, fue tratar de hacer el esfuerzo quijotesco de medir cuánto valemos. Y aun cuando daría la sensación de que las cifras que se publican dan una idea muy aproximada de la realidad, yo debo ser muy honesto, nos falta mucho todavía. Nos falta mucho, no estamos todavía cubriendo la parte más sustancial de lo que vale la industria. Y en realidad en eso lo que pedimos de todos ustedes, de todos los miembros de la industria, es que nos ayuden con la información. Nosotros en este momento estamos consiguiendo información de las fuentes públicas y de las asociaciones nacionales que nos dan voluntariamente la información y de las compañías que voluntariamente dan la información. Pero nos falta todavía mucho terreno para poder tener unas cifras que sean significativas para todo el mundo. Lo que ustedes van a ver ahora es parte del esfuerzo que hemos hecho tratando de identificar la realidad. Pero parte de lo que también hemos tratado de motivar es lo que nosotros llamamos la transparencia. Es la conciencia de todos nosotros de que a medida que compartamos información nos va a ir mejor a todos como industria. Entonces, de todas maneras, lo que sí queremos resaltar es que los resultados que salen de este análisis que nosotros denominamos de alta a la 100, donde realmente hacemos el ranking de las compañías de leasing más grandes de Latinoamérica, o sea, las que se dejan ver. Hay una cantidad de información interesante que queremos compartirla con ustedes porque creemos que va a ser importante para su negocio hacia adelante. Del informe de Dialta a la 100, que de paso el informe está publicado en la página web de Dialta Group. Adicionalmente, ustedes tienen una copia en el poco material de papel que les hemos querido dar. La verdad es que, y ahí vamos a hacer una especie de plebiscito con ustedes, nos tomamos el atrevimiento de tener consideraciones con su movimiento de equipaje, en vista de que ahora todas las aeroníneas cobran por madeleta extra y por peso extra, y que toda la información la pueden ustedes bajar por internet. Entonces, si ustedes quieren tener toda la información en papel, no tengo ningún inconveniente en traerlas para ustedes, pero si quieren tener la información para que les penduren sus computadores, pues los invitamos a que la bajen. El website es www.dealtaconferencias.com Entonces, les vamos a dar completo. Bueno, en todo caso, de la lista de Dialta a la 100 por el año fiscal 2008, que es el último que hemos logrado medir, extraímos para este informe las 20 mayores, y encontramos datos muy interesantes. Entonces, 11 de las 20 son de Brasil, 2 son de Chile, 3 son de Colombia, 1 de Puerto Rico, 2 de Perú y 1 de México. En México hay que hacer una observación, y es que, como lo veremos cuando hagan la presentación Raúl y Jesús, lo que se conoce de la industria mexicana es apenas la punta del aire. La industria mexicana vale mucho más de lo que las cifras muestran. Nuestra base de información fueron fundamentalmente dos fuentes, que fueron la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que todavía publican los datos de las compañías de leasing, que quedan bajo la forma de organizaciones auxiliares de crédito, que todavía no se han transformado, y, por el otro lado, los datos que da la asociación LAMSOFAC, que es la asociación que reúne al grupo más significativo de arrendadoras, que fusionó lo que era la AMEAP, la Asociación Mexicana de Arrendadoras Muras, con la AMA, que era la Asociación Mexicana de Arrendadoras Financieras. Sin embargo, hay... ¿Cuántas sofones hay en este momento? ¿1.300? 1.300 sofones. O sea, que... ¿Y los datos que nosotros tenemos son de cuántas compañías? ¿Alguna de unas 70? 50. 50. Entonces, pues, ya eso les indica a ustedes que, de pronto, nos estamos perdiendo una buena parte de la película, en el caso de México. Sin embargo, hay que anotar ciertas cosas interesantes. Brasil y Perú ingresaron cada uno de una nueva compañía a la lista de los más grandes. Vamos a ver cómo Perú tuvo un desempeño formidable. Y salieron dos de Chile. Ahora, ya consolidado por países, los datos que tenemos llevan a lo siguiente. La industria, en lo que hemos medido, suma el portafolio 71 mil millones de dólares. De esos 71 mil millones de dólares, Brasil representa casi el 64%, con 45 mil millones de dólares. Chile va al segundo lugar, pero fíjense que el portafolio de Chile está decreciendo. Colombia está en el tercer lugar. Y Perú, Perú tuvo un crecimiento extraordinario. Perú creció casi el 64% entre el 2007 y el 2008. Más adelante, Mario nos va a hacer el favor de contarnos un poco cuál fue el secreto que tuvieron las arrendadoras peruanas para registrar ese crecimiento tan formidable. En la lista de las que más crecieron, aquí hay un pequeño truquito, y es que Guatemala y Honduras aparecen como las de mayor índice de crecimiento. La verdad es que son las que más crecieron en nuestra lista, porque empezaron a presentar más información y de forma mucho más consistente. Pero, en realidad, el crecimiento real es mucho menor que el que se registra aquí. Crecimientos reales podemos decir que son los registrados en tercer lugar para abajo. Perú, Argentina, Brasil. No sé si, Carlos, coincidimos en los datos de crecimiento de Brasil. A sólo 26%. Ha sido un crecimiento formidable, mucho mayor que el crecimiento del PIB. Encontramos datos interesantes como el crecimiento de Venezuela. Venezuela, ese sí es crecimiento real. Venezuela ha crecido un 12%. Y contra toda la creencia que todos tenemos por la imagen que en general da Venezuela, y bueno, debo decir, yo soy ciudadano colombiano, debería estar bastante inclinado en contra de Venezuela. sin embargo, hay que reconocer que la industria del leasing de Venezuela internamente presenta una cantidad de oportunidades, lo cual es interesante porque en momentos en los cuales en negocios internacionales no es fácil encontrar una multinacional de leasing o un banco extranjero interesado en financiar proyectos en Venezuela, bueno, las arrendadoras de cuales lo están haciendo. Entonces, puede ser una buena idea buscar alianzas estratégicas con las arrendadoras locales cuando hay proyectos en Venezuela. Colombia tuvo un crecimiento relativamente plano, vamos a tratar de pedirles más adelante a Danilo y a Luis Fernando Pérez que nos cuenten un poquito la experiencia en el año pasado de lo que ha pasado en Colombia. Vamos a ver justamente uno de los retos grandes que la industria del leasing está en este momento experimentando en todo el mundo, empezando por los Estados Unidos y siguiendo ya de forma mucho más concreta en países como Colombia o Chile o el mismo Brasil y es que los bancos están empezando a invadir peligrosamente el terreno de las empresas del leasing y eso puede ser bueno por unos lados pero si no se maneja bien puede ser muy peligroso para todos nosotros, para todos los profesionales del leasing. Todos los años hemos hecho un conteo de la participación de las multinacionales en el portafolio del leasing latinoamericano. Incluimos a Itaú como grupo multinacional porque Itaú tiene operaciones fuera de Brasil en países como Chile y Argentina y nos da la sensación de que Itaú tiene un potencial de crecimiento cada vez mayor. pero no hay que olvidar que Itaú compró lo que era la operación del Bank Boston del Bank of America y eso hizo que Itaú se volviera un jugador global. En el segundo lugar en el grupo multinacional encontramos al grupo Santander. Es interesante porque en algunos países Santander no tiene ninguna actividad en leasing sin embargo encontramos que en países como Perú, Chile, Argentina, Santander tiene una operación muy grande y muy significativa y con un crecimiento realmente formidable fíjense como pasó de 4.900 millones a 6.500. En Brasil Santander también creció por la adquisición que hizo Santander junto con el Royal Bank of Scotland y con